¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Sol y en este episodio continúo aquí en la Ruta 12. Bueno, aún quedan entrenadores por enfrentar y demás. Aquí tenemos un ataque X. ¿Y algo que se pueda encontrar por aquí con el Olfato Southland? Solamente lo he estado usando durante unos pocos segundos y me da la impresión de que no, de que no va a haber nada interesante. En fin, comatamos mejor con el entrenador y progreso con el primer tiempo. ¿Qué es más importante en el movimiento? ¿La potencia o la precisión? Averigüémoslo. Bueno, pues esa es muy buena pregunta. Es que a veces es complicado elegir. A veces simplemente no se puede correr el menor riesgo y hay que utilizar ataques precisos, pero en otras ocasiones la potencia puede ser total y absolutamente crucial. Es una decisión difícil. Igual que es difícil para mí atacar a un poligón. Ah, se ha quemado. Levitón. Bueno, a la quemadura no lo tumba porque el Olfato le quita la decimosexta parte de sus PS. Vamos con niebla clara. Y con esto es otra ser, mira, de una vez por todas. Bueno, el Magmar va subiendo ahí. Magneton. Espero que no me haga la grafieta con la habilidad Robustez. Espero que no me la haga. Aunque ya veréis cómo pasa. Pero en caso de que lo haga caer al final del turno. Si lo quemo. No tenía Robustez. Gracias a Dios. Porque entonces me hubiera tocado las narices. Bueno, la parálisis la puedo curar fácilmente en el Poker Relax. Y allá casi voy a tener a Pikachu forma... Perdón, a Raichu, a Raichu, a Raichu forma Lola. Joder. A Pikachu no le han puesto una forma Lola. Bueno, utilicemos el todoterreno Madsdale. Y este señor es... Si visitas la playa menor de Ula Ula, te darás cuenta de que hay un montón de cosas tiradas por la arena. Pásate con el Stoutland y ponte a buscar. Y seguro que te encuentras un auténtico botín. Y hablando de Olfato Stoutland, por aquí podría encontrar algo... Efectivamente, un más PP. Un movimiento... Sí, un movimiento. Un movimiento, ¿eh? Un movimiento, más PP. Un objeto muy útil. En serio, ¿cómo he podido decir un movimiento? Madre del amor hermoso. ¿Desde cuándo un objeto Pokémon es un movimiento? Estoy fatal de la cabeza, tío. Estoy fatal de la puta cabeza. Muy bueno. Cogemos aquí unas vallas. Y no tienen Krabrabler picoteando. Así que me ahorro un combate. Vale, ahí están un montón de Slowpoke. Por ahí había visto... Una célula... ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya la he cogido, ya la he cogido, ya la he cogido. Hago una cosa en un momento y ya... A los pocos segundos ya me he olvidado de que la he hecho. ¿Ves todos los Slowpoke que hay aquí? Pues se miran, pero no se tocan. Están protegidos por las autoridades de Lola. No se permite capturarlos. No tengo intención de hacerlo tampoco. Yo tengo un buen Pokémon de tipo agua. Y pronto voy a tener un buen Pokémon de tipo psíquico también. Así que... ¿Por qué iba yo... A pegarle unos Slowpoke? En fin, vamos... A poner picados al principio. Ya que Magmar no lo va a hacer muy bien si me enfrento a Pokémon de tipo agua. La Pokémon Tour de la Pras. Cuando tienes la de Sarpido, ¿te dan a elegir cuando vas a usar la Pokémon Tour en el agua? Es que ya no me acuerdo muy bien de eso. ¿No hay entrenadores por aquí? No, no hay entrenadores, pero por lo menos hay Pokémon. Tata Cool. Sí, Spazzo. Y con esto, adiós. Continuamos. ¿Pero es en serio que no hay entrenadores? Ah, bueno. Aquí se puede... Pescar. Voy a acercarme con lentitud. Es que si pasas muy rápido, se va la burbuja de aire. Bueno, objeto. ¿Y qué es? Una perla grande. Tío, estoy hasta arriba de perlas. Es que en serio, podría venderlas y sacar un poquito de minerillo. Y así puede pillar más MTS y demás. No, pues por lo visto no hay entrenadores. Bueno, aparte de los que están en tierra. Pero es extraño que no los hubiera por el agua. Ven, vamos a pasarle Moma con nuestros Pokémon. Pasarlo Moma, perdón. No sé por qué he dicho pasarlo en Bomba. Es una mezcla de... Pasarlo en grande y pasarlo Bomba. Madre de Dios. Algo mola. Está resistente, eh. Pero bueno. Por fuerte puedo ganar experiencia. 30 niveles. Estoy bastante bien de 30 niveles en estos momentos. Oh no, Iropulfo. Vale, suerte que no me he confundido. Suerte que no me he confundido porque hubiera sido un desastre. Protección en serio. Vaya forma de hacer perder el tiempo, tío. Esto antes de tirar un PP a la basura. Vale, ahí falló la protección. Ahora qué, ahora lo mola. Ahora qué. Vale, adiós. Ya casi, ya casi, ya casi. Es que casi puedo sentir que Pikachu ha prendido rayo. Es que lo noto muy cerca. Bienvenido a esta playa recóndita. ¿Qué tal un combate para caldear el ambiente? No está mal. Pero nada mal tener un combate ahora mismo. Será lo mejor para mi Pikachu. Sin embargo, que me saquen un Whiskash no es lo mejor. No sé muy bien lo que pesa en este momento. Ay, espera. Se me ha enganchado el cable. Aquí con esta cosa de... Del escritorio. Tienes que tener cuidado de que no se desconecte porque puede pasar algo. ¿Cuánto pesa Whiskash? A ver. Me parece que no mucho. 23,6 kilos. Por lo tanto... La hierba alazo tendría una potencia de 40. Pegándole por 4... ¿Se lo cargará? No sé. Es que tiene un montón de PS. Ah, ya he decidido que no se lo va a cargar. Tiene una potencia bastante baja. Y Whiskash tiene un montón de PS. Aunque sus defensas no... Son lo mejor del mundo. Pero bueno. Los PS ayudan. ¿Bloqueo? Nah. No renta. Sandygast. Me temo que contra Sandygast sí que no... Me la juego. Utilicemos a Muk. Como es mitad tipo... Fantasma de Sandygast. Me parece que es un Pokémon que me gusta. Y se producen en Sainis. Es genial. Es que es arena negra. Me encanta. Vale. Desarme. Y con esto... Adiós Sandygast. Y por cierto. No sé qué quitarle. Desarme o triturar. Probablemente me deshaga de desarme. Porque es que desarme para competitivo está bien. Pero para in-game... Para in-game desarme... No es tan bueno. Ahora habrá que utilizar el Elfateo Southland. Porque por aquí podría haber pasantes objetos. Como me han dicho. Las playas en general esconden muchas cosas. ¿Podría estar en esta roca? Yo creo que está en esta roca. Y yo creo que está en alguna parte de esta roca. Tiene que estar en la roca. ¿O no? ¿Dónde puede estar entonces? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Es que hay otro. O sea... ¿Este dónde podría estar? Ahí. Vale. Ahí. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. A ver. Parece que hay otro objeto más. Podría estar... Ahí. Y parece que por aquí hay otro objeto más. ¡Ey! Ahí está. Una perra grande. Y no hay nada más, ¿no? Pero bueno, ya... Hemos revisado bien este lugar. Ahora voy a continuar la aventura. Rola 13. Y aquí llega el tiro disparado. Debes haberse puesto morado de malas hadas. Chris me lo ha contado todo. Que lo ayudaste a probar su máquina Pokédome y Ben Ben. Nosotros también lo probamos y conseguí superar la prueba. Creo que me estoy haciendo más fuerte. Eres lo más, Lex. Toma, quédate esto. Una poción máxima. ¿Por qué no bajas un poco el volumen? ¡Guau! ¡Es él! El Team School está buscando un Pokémon llamado Cosmog. No lo habéis visto, ¿verdad? Sí lo he visto, pero mejor hacerse los tontos. Porque este pavo no parece alguien. Alguien con tarminita, la verdad. ¿Eh? No vamos a soltar prenda. Al parecer, el tal Cosmog es un Pokémon debilucho. Y útil en los combates. Pero por otro lado, es capaz de atraer a un Pokémon de extraordinario poder. Uno que según cuentan, puede traer la destrucción a Rola. ¿Que trae la destrucción? ¡Pero eso es terrible! ¡No podemos hacer nada! Protegedlo a toda costa. Sé que no tendréis motivos para fiaros de mí. Pues trabajo para ellos, pero... Mirad, tan solo voy a deciros una cosa. No dejéis que el Team School le ponga las manos encima a Cosmog bajo ninguna circunstancia. Vaya, parece que este tío está siendo sensato. Pero vaya con el Team School. Me pregunto cómo han sabido de su existencia. ¿Estás insinuando algo? ¡Eh, oye, ¿a dónde vas? Y se va. Lex. Si están buscando a Cosmog, puede que Lidia corra peligro. No entiendo de qué va esto, pero hay que proteger a Lidia y a Cosmog como sea. Ahora, empecemos haciendo frente a la siguiente prueba. Si no, faremos más fuertes. Algún día pienso completar el recorrido insular y conseguir la aprobación de Nabucco para convertirme en Cajuna. Pero todavía tengo mucho que aprender. Aún me aguardan innumerables combates, victorias y derrotas. Y lo afrontaré todo con una sonrisa. Intentemos convertirnos en los campeones insulares, Lex. Me pregunto si el TAPU estará relacionado con los espíritus guardianes, los TAPU. Vamos a revir a este motel. ¡El Pokémon de la habitación de al lado lleva con su tiempo esperando su entrenador! ¿Qué tipo de entrenador sin sentimientos deja atrás a un Pokémon tan mono como ese? Hombre, qué una expendedora. Igual nos viene más pillar un par de limonadas. Vale, aparece el cursor otra vez en el agua fresca. Esto se está haciendo un poquito de todo. Ya si eso, compro objetos fuera de cámara. No quiero pasarme aquí media hora comprando limonadas. ¡Estuful! ¿Este gladio? Aquí otro de estos que utilizan motocunturas. ¡Ey! Otra célula de cigarde. Las células de cigarde no se nos pueden escapar. ¡Corre como el viento, Madsdale! ¡Le estoy imitando a mi héroe de la infancia! ¡Que lo hago de maravilla! ¡Me río por no llorar! En fin. Una piedra lunar. Y aquí, ¿qué encontramos? ¡Este tío no! Pienso pescar todas las variedades de Pokémon de tipo agua, el de los males de Lola. ¿No eres entrenador? Esta burbuja hay que aprovecharla. Parece que no pican. Pues empecemos muy bien. ¡Genial! ¡De maravilla! ¡Vamos! ¡Pesca ya algo, hombre! ¡Tío! Esto sí que es mala potra, hombre. ¡Macho, estoy de los putos nervios por si salta ahí la exclamación y no pica nada! ¡Vamos! ¡Que pique algo! ¡Ahí! ¡Al fin! ¡Una perla! Todo ese tiempo para una misera perla. Es que... ¡Madre de Dios! ¡Qué suerte tengo! ¡Protección especial! ¡Ah! ¡Otra célula de cigarras de más! El desierto de Hyde nos hace apreciar el gran valor que tiene un oasis como este. Del mismo modo, las compatibilidades entre los distintos tipos de Pokémon nos hacen apreciar la gran variedad de Pokémon que existe. ¿Y esto de aquí? Es un montón de ruedas apiladas. ¿No a fin de fufudor frío recorriéndote la espalda cuando te das cuenta de quién es el centro de atención? Sí, y el desierto de Hyde parece que tenemos que superar la siguiente prueba. Buenas, esta es la barrera del Capitán. Solo pueden pasarnos que hayan superado la prueba de tipo fantasma. Y nosotros no lo hemos hecho. Ergo, tenemos que darnos la vuelta. ¿Y por aquí no hay nada interesante? Bueno, tal vez dentro de las caravanas. Es muy fácil perderse en el desierto, pues los fuertes vientos transforman sus dunas continuamente. En su interior se hallan las fruminas de la cofecha, donde Tapu Pulo habita en soledad. Eh, Panoli, ¿de qué vas? Vete por donde has venido. Que yo no he hecho nada, leñe. ¿Acaso buscas problemas? Sí, los busco. ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 que resulta que ahora mismo no puedo, ¿sabes? Total, te iba a dar una paliza. Así que no me hagas perder el tiempo. Anda, llévate esto y vuelve cuando te hayas hecho más fuerte. ¿Va o no? El ADB de 12, mofa. Bueno, algo útil hemos sacado. Este momento puede deber ir bien en alguna ocasión. ¿Y aquí? ¿Qué hay? No podemos saber quién será el número de cajuna de la isla y quién no. Los humanos hemos de someternos a la volumbre voluntad de los pokébos en muchas ocasiones. En sus orígenes el Team School estaba liderado por un antiguo cajuna, pero el Tapu los hizo escarmentar y la organización se disolvió. ¿Y esto de aquí? ¿Se puede saber que el Elen se le está aspirando, pardillo, que no destruye al chaval? Ese tío no parece estar de muy buen humor, queríamos. Vaya genio. En fin, ya vamos llegando al Alde Tapu. El Alde Tapu es el lugar donde los tapos aparecieron para proteger el monte en Alquila, que está cerca del sol y de la luna. Ahora solo queda el nombre para recordar este hito. Olfateo está un plan por aquí. ¿Podría haber algo? Es que este lugar, así vacío, tiene pinta de... Pues no, es extraño. Es que tenía pinta. Ahí es donde se construyó la Liga Pokémon. Uf, venga que ya casi hemos llegado a la casa Ither, donde se espera la Capitana. Anda, mira, están construyendo la entrada de la Liga Pokémon, tal y como dijo el profesor. Pues parece que van muy en serio con lo de montar la Liga Pokémon en la cima del monte de Alquila. El profesor me contó que las Ligas Pokémon de otras regiones tienen lo que se llama el alto mando y que está formado por cuatro entrenadores superfuertes. Me pregunto quiénes serán más duros de pelar. ¿Se los cajó uno o el alto mando? Solo de pensar que no me entra un no sé qué. No vemos ni siquiera eternos, ¿no? La Liga Pokémon de Nora todavía no está preparada. Voy a pasar por el centro de juego. ¿Y este señor? Dicen que el supermercado fue destruido por la ira de Tapu Bulu, pero la verdad... La verdad es que el emplazamiento es un verdadero desastre. ¿A quién se le ocurre construirlo en un lugar tan importante para el espíritu guardián? Estos serían inútiles, ¿eh? Hombre, pues no es muy importante hacer construcciones en un lugar protegido por un Pokémon guardián. En lo que han abandonado los Pokémon lleva fantasma en su interior, te maldecirán y no saldrás jamás de ahí. Yo he estado ahí y he podido salirte. Y lo he podido hacer en Pokémon Luna. Y lo haré en Pokémon Sol también. Bienvenido a la cafetería del centro Pokémon. Ahora mismo son las 19 de escena lula. Hoy voy a dar 6 minutos para las 8. Aquí podrás relajarte mientras te tomas una de tus bebidas favoritas. ¿Qué te gustaría tomar hoy? Esquito Latte. Siempre le tomo algo en cada cafetería. Aquí tienes tu Esquito Latte. ¿Qué te aproveche? Esquito Latte. El único chocolate tan suave y cremoso como la delicada cola de un Esquiti. Lo del Latte confunde a mucha gente y les hace creer que se trata de un café. Cuando no lo es. Ahí me estoy en realidad otra vez. ¿Qué aproveche? Los días que pasan, las horas transcurridas no quedan registradas en ningún lugar. Por eso el tiempo es nuestro recurso más preciado. Porque una vez que se va, ya no podremos recuperarlo de ninguna manera. De modo que cuando acude estar de alguna cita, le estás robando algo de gran valor a la otra persona. Ten un poco de consideración. Mi señora me echó una vez una bronca de aupa porque siempre llevaba tarde a los sitios. Esperamos volver a verte por aquí. A ver. ¿Algo de lo que vayamos mal? Por ahora de objetos no voy mal del todo. Bueno, de repelentes sí, pero ahora mismo no voy a utilizar mucho de eso. Oye, tienes un Hunter, si me lo das yo acá me tengo un Graveler y así compruebo si es perdón de lo que dicen. No, no tengo un Hunter. Bueno, yo siempre estoy aquí, así que cuando tú quieras. Preguntas y los bonitos que van a solver me agotar producen sabores diferentes en función del Pokémon al que absorben sus PS. Pues probablemente. Oye, los Pokémon los zorran apuntan muy bien. ¿Fueres ir al Poké Resort? Sí, todos los días. Tú deja algún Pokémon en el que hagas el PC y verás cómo empiezas a forrarte de Poké Abbas. Yo estoy aprendiendo un poquito cómo va a funcionar ahorita y lo está expandiendo. Ahora la rebosa de talento. Con solo decirte que hay varios profesores en la región, me pregunto si este tiempo tan agradable del que gozamos tendrá algo que ver. El científico Acroma se percibe mucho de sus creaciones. La última es un dispositivo especial con un sistema de refrigeración hidráulico que puede incorporar prendas de ropa o accesorios. Tienen que eslabar de cómodo. Y me he curado, por cierto. Hablo con Tocristo y se me olvida curarme. Bueno, esto le queda poco. Voy a terminar este episodio pronto, pero no quiero hacerlo sin que mi Pikachu evolucione. En Rai y su forma de darla, por fin. A ver. Ruta 14. Por aquí podremos ir al local abandonado. Mira, ahí tenemos una célula de Cigarte. Pero bueno, aquí fue donde echaré un combate. Para evolucionar una de Pikachu. Y ya luego guardaré la partida y en el siguiente episodio iremos a la casa de Icer. Veo que tienes la caña de Nereida. Sí, porque he superado su prueba. Ya me he pasado a Kala. Y pronto haré lo mismo en un aula. Fibas. Bueno, esto va a terminar muy rápido. Ya hay ganas. Joder, más. Esto ya nada, nada. Es que ya cualquier combate me va a llevar al nivel 42. Sándigas me dio muy poca experiencia y no bastó. Pero ahora ya con este combate sí, llego al nivel 42. Y ahora, por fin, por fin, por fin a Bren de Rayo. Ya puedo atacar con ataques eléctricos en combates dobles sin perjudicar a mi compañero. Bueno, ya que hemos aprendido Rayo ahora mismo, ¿por qué no lo estrenamos y lo utilizamos contra este Yeradus? Intimidación, sí. Sí. Mucho me va a asustar. Cuando tengo Rayo. Bueno, adiós, Yeradus. En fin. Tras terminar con este pequeño combate. Podemos por fin evolucionar a Pikachu. Pero hagámoslo en un lugar más agradable, ¿no? Y aquí bajo la lluvia es todo triste. Mejor lo hacemos tranquilamente aquí, en un centro Pokémon. Y tras curarnos de nuevo, que probablemente hayamos gastado un par de bebé. Muy bien. Vamos ya a utilizar la piedra Trueno. Que la tengo reservada desde hace tiempo. ¿Por dónde estaba? Ni siquiera he mirado los objetos. Y aún me sale el signo este. De nuevo. En fin. Por fin. Por fin. Vamos a tener a Raichu. Formalola. Que tan popular se hizo cuando salió en un trailer. Vamos a ver. Bueno. Mi equipo ya va cada vez mejor. Registrado. Esto se va llenando por momentos. Psíquico. Lo aprende justo al nivel al que aprende Rayo. No me había mirado los momentos que aprende por el nivel Raichu de la Ola. A decir verdad. Pero bueno. Es gracioso que lo hayan puesto al mismo nivel que psíquico. Perdón. Al mismo nivel que Rayo. Porque así básicamente lo evolucionas. Cuando haya aprendido Rayo. Y no te tienes que esperar un siglo para tener la MT. Y justo en ese momento aprende psíquico. Aunque bueno. Puedes utilizar también la MT simplemente. Si quieres evolucionarlo antes. Pero a lo mejor esperar a Rayo. Porque si no hay que esperar mil años tío. Hay que esperar mil putos años. Y no es plan. Bueno. Pues nada. Dejemos aquí el episodio. En fin amigos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.